Según ha informado Europa Press, a través de su delegado en Ceuta, Gonzalo Testa, colaborador de los medios Ceuta El Día y El Faro, la secretaria de Mujer del Comité Ejecutivo Nacional, ex consejera del Partido Popular de Ceuta y actual secretaria general del Partido de la Ciudad, Yolanda Bell, sin cargos institucionales actualmente, ha declarado en calidad investigada por un presunto delito de prevaricación en el marco del caso de la gestión del depósito judicial de vehículos de la Ciudad Autónoma. La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil local abrió la causa en octubre para investigar el supuesto pago, en dos ocasiones, de 3.000 euros desde una de las empresas depositarias de los automóviles a un funcionario del Ministerio de Justicia. También se intenta dilucidar si ese dinero era solo para el investigado o lo repartía con terceras personas. La Guardia Civil tomó declaración como detenido a finales de octubre al entonces gerente de Anjavicesa, que tres días después dimitió de su cargo, habida cuenta su situación como investigado y con base en razones de coherencia personal. Yolanda Bell, que fue consejera del Ejecutivo que preside Juan Vivas desde 2003 hasta 2015, y la secretaria general de la Asamblea de Ceuta, María Dolores Pastilla, han declarado como investigadas por un presunto delito de prevaricación al haber firmado a la primera como presidenta del Consejo de Administración de Anjavicesa y ha actuado como fedataria la segunda de un decreto para posibilitar la salida de la Ciudad Autónoma de cientos de automóviles intervenidos. En 2015, la Administración de Justicia detectó presuntas irregularidades en la gestión del depósito al constatar que en Ceuta se presentaban sistemáticamente facturas por distintos depositarios para su pago hubieran sido no intervenidos judicialmente los vehículos a que hacían referencia. En una instrucción alertó de que la mayoría de los vehículos que estaban depositados no estaban intervenidos judicialmente y paralelamente, en muchos casos, los depositarios presentaban de forma extemporánea sus facturas. Con lo que la actitud de unos y otros generamos unos costes de depósito inasumibles para cualquier gestor público que actúase con un mínimo de responsabilidad por la gestión.